¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, auditorio del epicentro de la noticia. De acuerdo a un comunicado, los estados de Jalisco, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, la Ciudad de México, y Morelos, suspenderán clases y diversas actividades a partir de este martes por la contingencia del nuevo coronavirus conocido como covid diecinueve. En Jalisco, el secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes, comentó que ningún plantel escolar de todos los niveles, tanto privados como públicos, deberán sostener clases presenciales a partir de este martes. En Veracruz, el gobierno del estado determinó adelantar la suspensión de clases en cuatro municipios de la entidad como medida de prevención ante la pandemia de el coronavirus. En tanto, en Michoacán, se informó que el periodo vacacional en las escuelas se adelantó a partir de mañana martes, y el regreso está previsto para el veinte de abril. En tanto, en tanto, en el estado de Morelos, se informó que será discrecional la asistencia a clases a partir del martes, miércoles, jueves, y viernes, cuando oficialmente inician las vacaciones de semana mayor. En Tamaulipas, a partir de mañana martes, diecisiete de marzo, las escuelas del estado suspenderán actividades en todos los niveles. La Universidad Autónoma del estado de Morelos confirmó que se suspenderán clases presenciales a partir de este diecisiete de marzo, por lo que optaron por las clases virtuales. En Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma, y las principales universidades privadas de la entidad, suspenderán clases presenciales también, también a partir de este martes. En la Ciudad de México, el congreso de esa ciudad reducirá sus actividades al mínimo a partir de esta semana. Estas acciones son para la prevención de el coronavirus y se implementarán a partir de esta martes en por lo menos siete estados de la República Mexicana. En el Limpi Centro, la noticia informa Luis Pablo Carrillo Banjarres.